Estoy aquí en el campo y siento el frío en mí Se muerde mi mirada en la inmensidad Es mucho tiempo lejos de ti Es demasiado sin vos Todo lo que quiero es tu amor El sol no brilla, la luna se escondió Yo sé que esta tormenta no borrará el amor Porque aún sigue brillando El viento sopla otra vez No va a llevarse mi ilusión Me siento como en mi hogar Como un suspiro mi vida A tu lado me soñé Yo sé que esta tormenta no borrará el amor Yo sé que esta tormenta no borrará el amor Yo sé que esta tormenta no borrará el amor Me siento como en mi hogar Como un suspiro mi vida es fiel A tu lado me soñé Me acostumbraré El tiempo vuela y sol, a solos días nena amándote, y cruzo el puente sobre ese río. Si puedo verte quiero saber, por qué me quieres olvidar, lo siento nena, no olvidarás. Lo siento nena, no olvidarás. Oh no. Don't forget me baby.